Yo no la, ¿cómo estás? Yo en un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso y de cuánto hay en sitios abiertos ahora o algo, o de cuánto vienes ya cansado, si de cuánto la logras me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral, Club Social Integral. El paquete completo que trae varias galletas adentro, creo que tiene 13 y 9, creo que tiene 12 paquetes de galletas adentro, o 9 paquetes de galletas adentro. Porfa, yo te doy el dinero acá, solo se alcanza, ¿vale? Porque no lo vas a sentir como un compromiso. Gracias. Y a las 7 y 14 de la noche, doña Marleni envió un audio en el que agradece a alguien por haber cuidado a sus mascotas. Ay, buenas noches, don Simón. Ay, tan bello, gracias, tenemos mis niñitos tan bellos, don Simón, que Dios los bendiga. Saludes. Pero, ¿qué pasó después de estos audios? Pues, el fiscal reveló en la audiencia el minuto a minuto del doble crimen. Son muchas las evidencias que resaltó. Diana Camacho adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Pues, estamos hablando de datos que para la fiscalía serían reveladores, planteados en una línea de tiempo del minuto a minuto, cada momento en el que, al parecer, Jonier Leal habría llegado a la vivienda de Mauricio Leal, posteriormente, cómo habría sido todo ese escenario adentro de la casa en la que, presuntamente, él habría asesinado a su mamá y a su hermano, cómo se habría ocultado el material probatorio, y, finalmente, qué elementos se tuvieron en cuenta para determinar que él habría modificado, por ejemplo, el teléfono celular de Mauricio Leal, habría enviado notas de voz e, incluso, le habría mandado chats a través del celular de Mauricio al conductor. Pero, miremos los detalles. La fiscalía tomó una a una las piezas del rompecabezas para esclarecer la muerte de Mauricio Leal y su mamá, Marleni Hernández. Esta línea de tiempo dejaría en evidencia los detalles del crimen. Siete y catorce horas del domingo 21 de noviembre. Este es el último audio enviado por Marleni Hernández con vida. Una nota de voz dirigida a la persona que estaba cuidando sus mascotas. Ay, buenas noches, don Simón. Ay, tan bello, gracias, tenemos mis niñitos tan bellos, don Simón, que Dios los bendiga. Saludes. Posteriormente, a las 9 y 15 de la noche, Mauricio le envía el siguiente audio a su hermano, Johnny. Yo, no, hola, ¿cómo estás? Yo, en un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso y de cuánto no hay en sitios abiertos ahora o algo, o de cuánto vienes ya cansado, si de cuánto lo logras me puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral, Club Social Integral. El paquete completo que trae varias galletas adentro, creo que tiene 13, 9, creo que tiene 12, 12 paquetes de galletas adentro, o nueve paquetes de galletas adentro. Porfa, yo te doy el dinero acá, solo se alcanza, ¿vale? De ahí en adelante ocurre lo que para la Fiscalía fue el actuar criminal de Johnny Erleal. Una Cámara de Seguridad registra su entrada al conjunto en el que vivía Mauricio y su mamá en el municipio de La Calera. Si verificamos el estudio por parte de Medicina Legal, indica ese intervalo posmortem de 30 a 42 horas. Lo que ocurrió en ese tiempo sería lo que la Fiscalía cataloga como un atroz crimen, el presunto asesinato y ocultamiento de pruebas por parte de Johnny Erleal. Al día siguiente a las 5 y 53 horas, cuando ya estaba muerto Mauricio Leal y su mamá, la Fiscalía encuentra que hubo modificaciones en las notas del celular del estilista y posteriormente fue enviado un mensaje a su conductor. Y dicha nota fue modificada el 23 de noviembre del año 2021 a las 6 y 15 horas de la mañana. Nota ese, honorable señora jueza, que ese celular fue manipulado porque para esa hora ya, según intervalo posmortem y según ventana de muerte, y eso era lo que reclamaba el señor defensor, pues que aquí no se le indicó cuál era el intervalo posmortem y aquí no se le indicó cuál era la ventana de muerte. Señor defensor, aquí se encuentra. Pues ya cuando se hizo y se modificó esa nota en el blog del celular de Mauricio, pues estas personas ya estaban fallecidas. A las 6 y 22 se encuentra esta grabación en el celular de Mauricio Leal. De ahí en adelante inician las labores de la Fiscalía para atar los cabos sueltos y esclarecer este hecho. Gracias. Gracias.